Y ahora vamos a analizar los resultados de la última encuesta de la firma Sid Gallup, según la cual los nicaragüenses consideran que los principales problemas del país hoy son la falta de empleo, la corrupción en el gobierno, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida y la COVID-19. Nos comunicamos en San José, Costa Rica, con Luis Haug, gerente general de Sid Gallup. Luis, vamos a hablar sobre los resultados de la última encuesta de Sid Gallup sobre Nicaragua que se divulgó este viernes, pero antes una pregunta que mucha gente se hace en el país. ¿Cómo se garantiza la confiabilidad de una encuesta que se realiza en un país que está bajo un estado de sitio policial? Es decir, Sid Gallup ha ajustado de alguna manera su metodología para contrarrestar esta anomalía donde no hay absolutamente ninguna libertad. Bueno, en estos momentos, más que todo por la pandemia, se han cambiado las técnicas de hacer los distintos estudios a nivel nacional y se ha trasladado a hacer muestras de teléfonos celulares y no muestras en el hogar. En estas muestras de teléfono celular ya llegamos directamente a cada una de las personas en vez de estar tocando cada puerta y preguntando sobre los distintos perfiles de las personas que viven ahí. ¿Cómo nos garantizamos las respuestas correctas? Bueno, primero que todo, hay todo un protocolo de presentación del informante a donde se le dice también de quién se está llamando, de cuál es el propósito de hacer el estudio. Y hay una serie de preguntas también iniciales en las que se va poco a poco ganando la confianza con temas generales de las personas que están participando. De tal manera que cuando llegamos a preguntas más polémicas como las preferencias del partido político, los distintos problemas, las simpatías con respecto a una u otra persona, ya la gente tiene mayor confianza de que lo que se está haciendo es un estudio serio. O sea, esta es una encuesta en línea, es una encuesta con personas que son dueños de cuentas en teléfonos celulares. ¿Cómo se garantiza que sea estadísticamente representativa de la población? En estos momentos nosotros tenemos ya todos los prefijos de los teléfonos celulares activos en Nicaragua. Los teléfonos tienen ocho números. Los primeros cinco se mantienen y aleatoriamente la computadora va variando los últimos números. De tal manera que podemos llegar a un número aleatorio distribuido en todo el país. De esta manera, entonces, nos garantizamos una muestra distribuida de acuerdo a los lugares de residencia de los distintos ciudadanos. ¿Eso significa una distribución similar a la que se establecen las encuestas de hogares por sexo, por edad, por distribución geográfica en el país? ¿Se puede comparar esta encuesta con las encuestas de hogares? ¿Se puede comparar? Hay una leve diferencia y es que en estos momentos en Nicaragua la penetración de la telefonía celular es poco menor al 90% de la población. Por lo tanto, sí, mientras que en una muestra de hogares se puede decir que se muestrea el 100% de los hogares, en este caso la población es aquella que tiene teléfono celular activo y está quedando por fuera poco menos de un 10% de la población. Ya cuando se llega a un 90% se considera que es el reflejo de la ciudadanía adulta del país. La distribución geográfica de esta encuesta sobre la que vamos a hablar en un momento cubre Managua, las cabeceras departamentales, ¿cuál es el alcance que tienen los municipios en el interior del país? Carlos Fernando, a nivel nacional, de tal manera que estamos llegando a residentes en los distintos departamentos, no únicamente zonas urbanas, sino también a las distintas zonas rurales que abarca el país, desde la frontera norte hasta la frontera sur con Costa Rica. El hecho de que en los últimos dos años en Nicaragua se hayan producido desplazamientos poblacionales como resultado de la crisis, de la represión, de la crisis económica, más de 100.000 nicaragüenses han salido del país, ¿implica eso ajustar la metodología? ¿Puede imponer alguna suerte de sesgo en relación a que muchísimas personas que han padecido la crisis o son, digamos, críticos del gobierno, pues han salido de Nicaragua? Pues no, porque la muestra sigue tomando en consideración a aquellos que residen en el país. Sí, es algo importante, los que van saliendo ya no pueden ser considerados para el estudio, pero dejan de ser o no son un sesgo en la encuesta que se esté realizando, porque al ya no estar dentro de las fronteras de Nicaragua, no son parte de la población de estudio. Hace un año, cuando los encuestadores de Cedgalo llegaban a los hogares, bajo la presión que tienen los hogares de la policía, en algunos casos de los CPC, de los vecinos, pues había gente que tenía temor de hablar. ¿Cuál es el nivel de confianza o el nivel de rechazo que tienen hoy los encuestadores con la población cuando lo llaman por teléfono? En un principio hay duda, como en realidad sea el estudio político, sea el estudio de consumo, cuando preguntamos sobre qué tipos de programa de televisión les gusta ver. Estábamos realizando hace poco unos sobres y les gustaba ver deportes y qué tipo de telefonía también utilizaba. Siempre hay duda cuando se recibe la llamada de un extraño, así como cuando se toca la puerta, pero la persona que va a contestar normalmente ya decide hacerlo honestamente. Aquella que tiene ya una duda que le hace pensar sobre distintos aspectos que ya no quiera contestar, va a colgar en un principio, previo a iniciar con la entrevista. ¿Cuál es el nivel de confianza estadística que tiene esta encuesta? ¿Cuál es su margen de error? Nosotros hicimos 1.200 entrevistas, como decía, a nivel nacional, personas de 16 años y más con teléfono celular, y estas tienen un margen de error de aproximadamente 3 puntos. Por lo tanto, nosotros tenemos el 95% de confianza de que los números que vamos a estar conversando acá no van a variar en más o menos 3 puntos con respecto a la población total. ¿Qué porcentaje de la muestra está centrada en Managua, en la capital y en el resto del país? Son aproximadamente ya, de acuerdo a lo que es la población general, en la parte de todo lo que es Managua metro, es aproximadamente una cuarta parte de toda la población, lo que son las cabeceras, 21%, y ya todo fuera de cabeceras departamentales, poco más de la mitad de la gente. Hablemos de los principales resultados. Si comparamos lo que dice la población en esta encuesta con otra que se hizo en mayo, también con este mismo método de encuestas a través de teléfonos celulares, entonces el principal problema que la población relataba era la pandemia del COVID-19. El 31% dijo, ese es el principal problema del país. Ahora se hace la misma pregunta. El 34% dice falta de empleo, 17% dice la corrupción del gobierno, 16% la inseguridad ciudadana, 10% el alto costo de la vida, y solamente el 5% dice la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se interpreta este cambio en la opinión pública? Este patrón lo hemos observado en distintos países, y en mayo fue la primera encuesta que se hizo ya con la pandemia iniciada. Para los distintos ciudadanos era algo nuevo. Era definitivamente un problema que estaba viniendo, asustando a la mayoría de la población. Hoy, cuatro meses después, la gente en los distintos países, incluyendo Nicaragua, parece que se ha acostumbrado a vivir con ello, y la pandemia entonces nos presenta que no vino a borrar los problemas que teníamos anteriormente, sino que ya ahora sabemos, es algo que existe, y al igual que previo a que el COVID-19 viniera, yo no tenía dinero para comprar mis cosas, el alto costo de la vida era un problema significante, la inseguridad estaba presente, y hoy, dado que me estoy cuidando, y cuando salgo a la calle me pongo máscara, me cuido, mantengo las distancias, pero sigo teniendo los mismos problemas que tenía antes. Ya estoy aprendiendo a vivir con el COVID-19. Por ejemplo, lo vemos en Costa Rica, el presidente Alvarado, en mayo de este año, tuvo un repunte muy alto en su popularidad, dado la novedad del COVID-19. Hoy, la gente parece haber recordado los distintos problemas económicos que tenía, y la popularidad del presidente está en números negativos. Según la encuesta, casualmente, el 80% de los nicaragüenses dicen que usan mascarillas, más de un 60% describe el tipo de medidas de prevención que tiene, pero el 38% dice que conoce personas que han sido contagiadas, y cuando le preguntan sobre su evaluación de cómo el gobierno ha manejado la pandemia, igual que en la encuesta anterior, casi la mitad de la población, 49%, tienen una opinión mala o muy mala sobre el manejo del gobierno. ¿Hay una factura política al gobierno de Ortega y Murillo por la manera en cómo han manejado esta crisis de salud? Definitivamente hay una factura, y muy grande. Se observa un descontento popular con respecto a la manera que se trató el tema, y eso ya lo vimos en mayo pasado, y conforme pasan los meses, ese descontento está siendo cada vez más presente, y la gente justifica de una mejor forma las distintas, dice, no acciones que ha tomado el presidente Ortega. Incluso en algunos de los casos dicen, mira, es igual que Trump. Quiere negar la existencia de un virus que está ahí afuera y está afectando. En la encuesta de mayo, el 14% también hablaba del gobierno de Ortega como un problema nacional, el 8% hablaba de la falta de libertad de expresión, pero ahora algunos nuevos problemas que son descritos por la población, el 17% habla de la corrupción del gobierno, en un momento en que el gobierno en Nicaragua quiere imponer de una manera abierta, taxativa, una censura a los ciudadanos y a los medios de comunicación. ¿Cómo se interpreta este dato? La población está sintiendo y cuando conversamos exactamente de qué es corrupción para poder entender lo que la gente nos está diciendo, no es únicamente el querer robar o utilizar indebidamente los recursos del Estado a nivel monetario, sino es las distintas acciones que toman. Por ejemplo, el sacar la policía a vigilar o a una o a otra persona, el tratar de poner lo que se llama las famosas leyes Mordaza o distintas acciones que ponen presión a uno u otro grupo de oposición, son acciones que la población ve a nivel general como corrupción y definitivamente hoy son un problema y más que todo citadas por aquellas personas que no simpatizan con el partido sandinista. Cuando la pregunta del problema nacional se traslada a la familia y al hogar, las respuestas se concentran primordialmente en el tema económico, 28% dice el alto costo de la vida, 21% dice la falta de trabajo de un miembro del hogar, pero hay también un 22% que habla del incremento del crimen y la violencia. Esas respuestas de la familia son generales o excluyen a los partidarios del régimen o también afectan a los partidarios del FSLL. No, definitivamente el ser simpatizante sandinista no le exime de tener problemas económicos, no le exime de hacer frente a un costo de la vida que perciben cada día más elevado y es interesante también como las mujeres consideran en mayor medida que el alto costo de la vida les está afectando directamente su vida a nivel familiar junto con la inseguridad. Entonces, a nivel de hogar el problema económico es el principal, el manejo de las finanzas familiares para poder hacer frente al día a día. El otro dato que resalta en esta encuesta como un nuevo fenómeno en Nicaragua es un incremento considerable en la opinión de personas que consideran que ha incrementado la delincuencia, la violencia y los asaltos en los últimos meses. Incluso la gente tiene su interpretación sobre por qué están ocurriendo estos hechos, a quién responsabilizan por el incremento de la delincuencia. Se está responsabilizando directamente al gobierno, se perciben en esos momentos casi cuatro de cada cinco ciudadanos consideran que la delincuencia está aumentando en estos últimos meses, incluso nuevamente aquí volvemos a ver la polarización que comentábamos antes. Cuatro de cada cinco dicen que la delincuencia va aumentando, un 20% aproximadamente dice no, más bien está disminuyendo y está siendo tratada de la manera correcta. Los que tienden a opinar de esta última forma son simpatizantes en la gran mayoría de los casos del partido oficial. ¿Hay alguna expectativa en la población en base a las preguntas que hicieron ustedes de que esta situación pueda mejorar el resto de este año o el próximo año que sería el último año de gobierno de Daniel Ortega o la situación económica se empiolaría? ¿Cree la gente que el gobierno de Ortega puede resolver estos problemas? Aquí la gente está haciendo una diferencia y considera que la situación económica para los próximos meses y el principio del 2021 puede cambiar para mejorar. Pero más que todo este incremento en las finanzas familiares es más que todo debido a que la pandemia puede disminuir en su dificultad y no ligada a acciones que pueda tomar el presidente Ortega. De hecho, como exponíamos hace un minuto, el mandatario se percibe que está haciendo una muy mala labor en el área de controles sanitarios para prevenir el COVID. Si todo sale bien, de acuerdo a lo que piensa la población, con la salida del COVID, nuevamente, no por las labores de gobierno, puede que la economía empiece a mejorar. El 67% de la población, y esto es muy parecido a la encuesta anterior de mayo, dice que el país va por el rumbo equivocado, pero hay un 24% que dice que va por el rumbo correcto. Las personas que tienen esa opinión que Nicaragua está bien y que va por buen camino, ese sería un indicador del apoyo que tiene el régimen de Ortega, es decir, una de cada cuatro personas. Hay en estos momentos exactamente una polarización muy fuerte entre los simpatizantes de Ortega y un grupo de oposición. en estos momentos aproximadamente una cuarta parte de la gente respalda las acciones del presidente y es muy consistente cuando estos le califican muy bien o bien, hablan de las acciones que se están tomando en contra del COVID, hablan de distintos problemas no relacionados con corrupción de gobierno, consideran que ciertas medidas son necesarias para el bienestar de la gente, no obstante pueden atentar o no contra un sistema democrático. Este es un grupo de sandinismo, aproximadamente una cuarta parte de la población, que está muy bien definida con respecto al apoyo que se le brinda al partido oficial en el 75% restante. Lo interesante es que en estos momentos sí hay aproximadamente un 30, 40% de personas que están en contra y les gustaría encontrar un partido de oposición, una alianza, pero también hay un 25% que se encuentra indeciso. O sea, que los candidatos que están en oposición o los nombres que se oyen no necesariamente les están atrayendo. Saben que definitivamente no les gusta el partido oficial. O sea, eso ya ellos lo tienen claro, pero no están viendo en las opciones que se les presentan algo que les atraiga. Esto generalmente y lo hemos visto en Nicaragua en otras ocasiones, así como en otros países, tiende a ser aquel que se queda en la casa sin ir a votar. A diferencia de la encuesta que hicieron en mayo, en esta no se presenta datos específicos sobre cuál es el nivel de simpatía partidaria que tiene el FSLN en comparación con otros partidos políticos o con los nuevos movimientos cívicos como por ejemplo la Unidad Nacional, la Alianza Cívica o la Coalición Nacional. ¿Hay algún cambio en la tendencia que se vería apreciando desde inicio de año o desde mayo reciente? Lo que se observa es un sandinismo que viene poco a poco disminuyendo más relativamente siempre sobre el 20% de seguidores con una oposición clara del resto de la población. Algo importante notar es que ese resto de la población que hoy no apoya al partido sandinista no toda sabe por quién votar por las opciones. Está en busca de alguna opción que le satisfaga. Este es aproximadamente un 50% de lo que es el voto en estos momentos. Estas personas son las que tienden a quedarse en sus hogares cuando llega la elección y no se les presentó una u otra opción que les agradeciera. Eso se ha visto en Nicaragua en otras elecciones y al mismo tiempo se ha visto también en otros países. ¿Qué hace falta en estos momentos? Ortega muy sólido, las coaliciones que se han estado tratando de armar todavía no han logrado permear a toda la población con respecto a las ideas u opciones que están ofreciendo. Otra cosa que llama la atención es que para casi el 70% de la población es importante que en Nicaragua se celebren elecciones libres para enfrentar esta crisis nacional. Sin embargo, en comparación al mes a mayo, hace cuatro meses, disminuye aproximadamente en diez puntos el porcentaje de personas que hoy estarían dispuestos a votar aunque se mantiene la desconfianza en el Consejo Supremo Electoral. Es decir, si no hay reformas electorales y al día de hoy pareciera en Nicaragua que no existe claridad o una expectativa de que esto vaya a ser posible, esta tendencia de menos participación puede afianzarse. Así es, en estos momentos hay duda en el sistema, hay duda en la validez de todo el proceso y ese temor, esa inconsistencia de unas elecciones honestas están más que todo presentes en la gente que no simpatiza con el partido sandinista y por lo tanto la ausencia de voto o de participación en las urnas tendría a ser más posible en aquellos que habrían votado en contra del partido oficial en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.